¿Cómo están viciosos de Mario? Bueno, en esta oportunidad, ¿Cómo derrotar al purgatorio del acto 7.4.3 fácilmente, ok? Esta información vale millones El personaje recomendado para derrotarlo es Antorcha Humana, ok? Otro personaje es El Vacío y el otro es Puerco Araña, ok? Yo les recomiendo este personaje, para mí es lo más fácil, ok? Bueno, ahora sí, empecemos Lo que hay que tener en cuenta aquí cuando tú peleas con purgatorio Es de que ella primero te tiene que soltar el Especial 1, el Especial 2 Y tú recién ahí soltarle lo que puedes, Especial 1, Especial 2, Especial 3, ok? Porque si tú le haces, por ejemplo Si tú le quieres hacer parada o golpe medio Sin que te solte un Especial 1 o un Especial 2 No le vas a bajar casi nada de daño Y miren, como puedes contemplar ahí Yo espero que me bote el Especial 1 Porque es más fácil de poder esquivarlo Ya que el Especial 2 a veces es un poquito complicado, ok? Y me la que le quiera, me quiera Me soltó el Especial 1 y yo contraataqué le bajé como 4.000, 4.000 de daño Así que así es la jugada nada más con este personaje, ok? Que te suelta el Especial 1 Y de ahí, de ahí está Le soltó el Especial 1, miren, me cubro Golpe medio, golpe medio Le bajé como 400, ahí es mi Especial 1 Y le bajé como 800, 900 de daño, ok? Así es la jugada, vicioso, ok? Porque si tú le soltas antes No le hace nada de daño, miren, miren, miren 300 de daño, 400 de daño El aguijón eléctrico que tienes, el puerco araña es muy bueno Le bajas, miren cuánto le doy estoy bajando ahí Estoy acumulando por 2, por 3 de daño Y le bajo bastante daño Por eso que es uno de los mejores personajes recomendados Es puerco araña Te va a hacer muy, pero muy fácil El camino, digo, el jefe Es uno de los jefes, ok? Hay varios jefes, ok? Son 3, ok? Así nomás, todo el tiempo así Ahí yo comité un error Me va a soltar el Especial 2 Así que eso hay que tener en cuenta, miren Vale, vale, aquí le provoco Suéltame, suéltame el Especial Suéltame, purgatorio La verdad, estos 7.1 y 7.5 Son fáciles Son más fáciles que 7.3 Del acto, ok? Ahí está, me soltó el Especial 1 Vale, contraataco Miren el daño, ve Ok? Eso es, ve Pero bueno Ustedes con quién perdonan que la derrota Yo tengo que caer y ojo con la antorcha Pero como porco araña me está haciendo más fácil Dije, lo dejo con porco araña Porque como más fácil también cae con antorcha, ok? Porque se beneficia bastante lo científico Contra los personajes místicos Ustedes ya saben las clases Pero dice, ¿qué te pones? Pero porco araña es también la mejor opción, ¿eh? Ojo Entonces al final del video Desde la capillatoria voy a decir Qué camino he recorrido fácilmente Con qué personaje, ok? Y qué verdad que benefician Es fácil, para una pasada Va y ambicioso Tengo el 7.3 hasta el 7.6 Todo ahí en el video Vayan a verlo Ahora estoy haciendo el 7.4, ok? Todas las peleas Para, bueno Purgatores Para, digo Para ser ya Para ser ya Para ser ya Para Bueno Listo Aquí ya estamos por derrotar Vale Le queda casi 7% de vida Acá me saltó el especial 1 Bueno, no es fácil de poder Qué buen servicio Y los derrotamos Entonces, ahora sí Los premios suenan 90 rulitas Ahora sí Ya está quedando Emicioso Ya está quedando Ya Bueno, bueno El camino que he ido por acá Este Al espadrima simbionte Lo derroté fácilmente Con Kipre O Longshot Aquí se benefician Los personajes Místicos Personajes tecnológicos Y personajes Este Mutantes, ok? Entonces aquí también Este, por ejemplo Al gran Corvo Con Longshot Al Duende Verde Me lo bajé con Magneto Porque se beneficia Este, ya saben De ahí he ido un poquito Más abajo Con Venom Si, me lo bajé Con Longshot fácilmente La verdad Son personajes que se benefician Bastante Acá Lutron Clásico Me lo bajé Con Longshot también O con Magneto Que se beneficia Porque es un personaje Tecnológico Y de ahí llegamos Al jefe Y lo derrotamos fácilmente ¿Visión? ¿Cómo pueden contemplar? Cuatro Antorcha Puerpo Araña Son personajes que se benefician Bastante, ok? Bueno, la verdad Este camino Muy fácil Lo recomiendo Ahora sí Vamos como el acto 7.4.4 ¿Cómo derrotar a un mollo? Fácil Al final El camino que he recogido Que personaje he llevado Se benefician, ok? Aquí Antorcha Arcángel Spiderman 20 90 Son personajes Yo te digo Personajes que sean ideales Personajes que pueden derrotarlo A este mollo, ok? Que se benefician bastante ¿Vale? Más que nada Arcángel Si tiene un arcángel De 5 estrellas Llévalo Como yo lo he estado llevando Un arcángel De 6 estrellas Que es más fácil, ¿no? Miren Aquí lo único que viene Parada Golpe fuerte Especial 1 Enhorraki Envenenamiento Mira cuánto Lo he estado bajando El nuevo que tiene No es nada complicado Nada del otro mundo No es como el ante De purgatorio Que tienes que tener en cuenta Este Que se suelta el especial 1 Y luego contra atacar Aquí no Aquí es normal Si lo ataca en sitios Especiales Especial 1 Especial 2 Personajes que hagan Muchísimo daño Lo recomiendo Contra este mollo Pero como te digo Antorcha Es la mejor opción También ¿Sí? Aquí yo he llevado Con arcángel De 5 estrellas Nada más Duplicado Dice su marro Entonces Pues ya le bajé Más o menos 40% de vida Ok? Mira Es fácil Aquí no hay nada Que no está complicado No Aquí no es fácil De este mollo Este es más fácil Para mí Porque hay otro Hay como dos más jefes Que si está un poquito Más complicado Para mí Pero bueno Ya estamos derrotando En su marro De ahí De ahí A ver A ver qué más Podemos tener en cuenta Aquí con mollo Aparte de antorcha Yo creo que también Puede ser por ahí Nick Fury Podría ser Podría ser Puede ser Ustedes en la canal De comentario ¿Qué personajes Pudieron derrotar Rápido en el camullo Para que otros Vistas puedan ver Los comentarios Y se puedan guiar ¿No? Eso no me lo esperaba Bueno aquí fallé Resultó el especial No le escribí en especial 2 Pero bueno Porco Araña También es un personaje Ideal Me parece Para poder derrotar A muy bien Lo dejé casi Como el 40% De vida Nada más Pero te digo Si yo tenía un arcángel De 6 estrellas Yo creo que más fácil Sería derrotarlo Si sea mucho más fácil ¿Ok? Pero bueno Después de un one shot Sí En one shot Simple podía Normal Pero la verdad Porco Araña Te beneficia Para estos dos Que es Descordatorio Y mollo Lo que sí Es que tenés Que un poquito Que se cubre bastante Un poco Ese tipo de miedo Que tiene Pero ahí Nada que tal Esa armadura Le bajo poco de daño Pero igual Es un arma de mínimo 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 Pero nada que haga Muchísimo daño Se lo baja Esto con el mismo Es un mínimo Lo más armadura Que tiene Mira ahí Se le acaba La armadura Y ahora podés Contratar Todo lo que tiene De 8000 De daño Es un bloqueado Es nada Vicioso Acá El aguijón eléctrico De Porco Araña Que la verdad Es un personaje Para mí De representores En estos caminos Ahora van a ver El camino Que ha recorrido Y los personajes Que se han hecho Más rápido Para poder llegar Hasta Muño Ok Ya le falta Casi 25% Así Luego de acá De Muño Sigue Un El 7.45% Que es una Vamos a ver Que va a ver Aquí por la imagen Y el 7.6% Que ahí sí Supremo Kang Y se hace Marvel Oh no Ok ¿Y a cuánto le falta? 23% de vida Ok ok Así estamos provocándolo Ya el especial 2 Suéltame suéltame No me importa No me importa Aguanta Aguanto Un porco araña Ahí está Ajá Son 3 Vale Y aquí vamos Los 3 rayos Aquí ya Vale Le bajamos casi Casi ya Bueno casi 12% de vida Uy ahí me comí 12 bloqueados Vale 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 Vamos por el 5 Tú eres el máximo Sí Ahí está 3.600 de daño Golpe fuerte Ok ok Nuevamente Acércate 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 ¿Qué más cierto esto? El 1 y el 2 Sí Está complicado Vale Listo Con esto Ya le queda 5% de vida Ok Y un Mira ese potencial 1.600 Y 6.000 de vida Bueno Los premios más o menos Ya hay Alpha 2 Y en misión de Marvel Ya está quedando Faltan 2 Nada más Y se termina Ahora sí El camino que he ido Es por la parte derecha Así que El 90 me lo bajé Como Apocalipsis Se benefician acá Los personajes Este Mutantes Quiero aclarar algo acá Para este camino En misión de Marvel Aquí los personajes Como te digo A Bullshit 2099 Lo derroté Con Spiderman 2099 Ok Pero aquí Los golpes Que tú haces Cualquier persona Cualquier clase No hace daño Aquí solo hacen daño Los especiales 2 Entonces Pero no hay que Hacen muchísimo daño Con especiales 2 Sería Kitty Prey Sería Apocalipsis Sería Spiderman 2099 Ok Porque si tú le das golpe medio Golpe fuerte No le hacen ningún daño Solo los especiales En este camino Solo los especiales 1 Especiales 2 O especiales 3 Le da bajas cantidad de daño Ok Acumula bastante daño Y Mire Yo llevo Si tú llevas Arcángel O a Spiderman 2099 Cuando tú te cubres Ganas un acopio Cargas rápido El especial 1 Y el especial 2 Solo con cubrirte Nada más Ok Eso es lo que quiero decir En este camino Ok También me lo bajé Con Kitty Prey Fácilmente Ok Aquí también Este Me lo bajé con Kitty Prey Si Acá invito A la Personaje de Wayne Pool Me bajé con Kitty Prey Rápidamente Cargó los especiales Como ya les expliqué Ok Y acá Si Al Nuz Lo bajé con Kitty Prey fácilmente O que también puede Con Apocalipsis Ok Es una persona que recomendaba Para el doctor Ambo Igual Si te gustó Dejen super activar La campanita De noticias Hasta la próxima Nos vemos